Con un compás de habanera y de mi loca bolillera Nació este rico dulzón, un parque de sol Que de envidia cualquiera, le bautizalo en mi loca Allá por los arrabales y en esos viejos corrales Feliz hermana del ciudadano Así nació, mi pueblo le entendió Y la bailó, un balzón del mandoño Así creció un padre y de ver, y de verdad Un día se vio, también cayó cuando un poquito ya hay Por un amor, cuántas veces pedió el castigo Mujer de la banda y de yo, que yo soy joven Y nunca más volvió, nada más pasión Que de envidia cualquiera en tu mar Te bautizaron y nunca Allá por los arrabales y en esos viejos corrales Feliz hermana del hotel Así nació, mi pueblo le entendió Y la bailó, al sol del mandoño Así creció, con aire de calor Y desperdiciado, un día se vistió También cayó cuando hubo un callado Perdóname, cuántas veces pedió el castigo Mujer de la banda y de yo, que yo soy joven Y nunca más volvió Que de envidia cualquiera en tu mar Y la bailó, a mi pueblo le entendió ¡Gracias!